Las capacidades, actitudes del ingeniero Washington Miranda, hemos decidido nombrarlo como gerente general del gobierno original. En principio quiere decirle que las bondades que tiene el señor gerente general estimulan la pronta referencia y apuro que tenemos por nombrar. Nosotros no hemos demorado en realidad, ya lo tenemos predicho, sino que hoy ya ha salido la resolución, el día de ayer salió la resolución en la tarde, ya habíamos conversado con el ingeniero Miranda, habíamos conversado con otros profesionales del interior del gobierno regional, profesionales que están vinculados con el quehacer del Ejecutivo, lamentablemente no han querido aceptar esta responsabilidad y este honroso cargo, porque es de mucha responsabilidad. El ingeniero Miranda ha aceptado, entendiendo que tenemos aproximadamente menos de cinco meses para ya culminar este periodo del Ejecutivo. Y bajo términos de responsabilidades dijimos hay que trabajar, hay que aturar, tenemos obras importantes, tenemos que culminar los proyectos que tenemos en mente, tenemos mil noventa y siete millones de soles que tenemos que gastar este año sí o sí, pero además el encargo que tenemos para los próximos gobiernos que son de diez mil doscientos veinte millones también se tiene que tamizar de la mejor manera posible. Entonces tenemos términos de referencia en cada uno de los sectores, en cada una de las áreas. Y esta responsabilidad cabe hoy en día el ingeniero Washington Miranda, que tendrá que asumir en ese sentido, como yo lo asumí, el activo y el pasivo. Tenemos un gran pasivo, pero también tenemos el refuerzo y el reforzamiento continuo de que este activo sea bien encaminado por nuestro gobierno regional. Respeto las opiniones de cada uno de ellos, no quiero echar más leña al fuego, respeto los principios, las capacidades de la anterior gerente, pero en principio no hemos hablado de bajar la olla de depresión, nunca hablamos en ese sentido. Hemos tenido una conversación muy lúcida e inteligente, entendiendo que hay problemas en la región y los problemas se han generado a raíz de lo que ocurrió el miércoles en la noche. Lamentablemente, ha habido una gran infusión por parte de la prensa y bueno, ha convalidado todo lo que se tenía, los audios y las tomas ameritan todo ese problema que ha sucedido. Pero bajar la olla de depresión, si no, hoy día no hubiésemos nombrado al señor gerente general. Hoy día ha sido nombrado. El día de ayer, perdón. Presidente, perdón. Ayudamos con él de que él podía ser rotado a otro puesto, pero tampoco aceptó. Pero en el sentido de volver a nombrarlo como gerente general, no, en ningún momento. ¿A qué puesto obligan a rotar a este presidente? No, no habíamos específicamente dicho a qué puesto, ¿no? Podría ser algún puesto para no adherir, ¿no? Las sustentidades de repente... Era una propuesta suya. Así es, de algún genérico. Presidente, ¿por qué...? Yo sé que había desencuentros y había problemas al interior discutibles en todo sentido por la gestión. Pero que haya, por ejemplo, una mano negra o que hayan tratado de estabilizar al ingeniero Paredes Concha, yo lo dudo en ese sentido. Yo lo dudo. Presidente, una consulta, por favor. A usted como presidente regional no le parece demasiado escandaloso una borrachera dentro de esta institución. Para en ese instante destituir a esas personas, ¿usted le quería dar otra oportunidad en otra gerencia? ¿No es una falta de respeto para los cusqueños tener esa clase de funcionarios y darles una oportunidad? No, hay que entender qué cosa... Yo sé que se perdona el pecado, no el escándalo. Pero se hizo demasiado escándalo. Y también se hizo demasiado escándalo. Y eso hay que entender. Porque lamentablemente, yo no quiero hacer comparaciones odiosas. No es la primera vez que ha sucedido. Lo hicieron en los anteriores gobiernos. Pero nunca se dijo nada. Pero en este caso parecía que Juan Carlos Paredes Concha tenía el poder, incluso por encima de usted, señor presidente regional. El presidente soy yo. Nunca lo tuve el poder encima mío. Yo soy el cordón. Hay deslices personales que cada uno sabrá responder. Yo respondo por mi persona. Yo no soy niñera de otras personas. No puedo estar al cuidado de ellos.